Una de mis líneas de investigación es lo que se conoce como aprendizaje por transferencia, que consiste en que una máquina, un robot, en mi caso trabajamos con robots humanoides, sea capaz de aprovechar lo que ha aprendido haciendo una tarea para usarlo, transferirlo a otra tarea distinta pero relacionada. Esto es muy importante si queremos hacer integrales artificiales de tipo más general, capaces de hacer más de una cosa en lugar de las específicas que tenemos hoy día. Lo hemos aplicado al caso concreto de un robot que aprende a caminar de una manera más fácil y más rápida si antes, previamente, le ha aprendido a mantener en equilibrio un péndulo invertido. Voy a dar un ejemplo de lo que es un péndulo invertido. Todos de niños seguramente hemos jugado al juego de mantener en equilibrio encima de la palma de nuestra mano a una escoba. Bueno, esta escoba que mantemos en equilibrio de esta manera, esto es el péndulo invertido y aprendemos relativamente fácilmente a mantener la escoba sin que se caiga. Bueno, pues esto es lo que el robot hace. Una vez aprendido a mantener una vara, que sería como el equivalente de la escoba, como péndulo invertido, utiliza este conocimiento para después aprender a caminar de forma más robusta. Otra línea de investigación que estoy haciendo es el aprendizaje de relaciones causa-efecto. Esto permite que un robot aprenda un modelo del mundo, aprenda a predecir lo que ocurrirá cuando hace una acción, la relación entre la causa y el efecto. Lo hemos ilustrado con un robot que aprende a relacionar la posición de su dedo en un teclado virtual y la nota que suena. Esto hemos demostrado que es posible, por lo tanto es un pequeño paso hacia el problema también muy importante en la inteligencia artificial de aprender relaciones de causa-efecto, que son una de las llaves para lo que se dice aprender conocimiento en sentido común. También, últimamente, dedico mucho esfuerzo, mucha energía a hacer divulgación científica de la inteligencia artificial porque creo que hay una visión bastante equívoca de la realidad de la inteligencia artificial debido a titulares exagerados, sensacionalistas que estamos viendo cada día. En mis conferencias divulgativas y también en un libro que he publicado en los medios de comunicación explico lo que es la realidad de la inteligencia artificial desvitificando muchas de las cosas que no son ciertas. En particular, también doy mucha énfasis en la importancia de tener en cuenta el impacto ético y social de la inteligencia artificial. Creo que no podemos hablar y desarrollar e investigar la inteligencia artificial sin tener muy en cuenta los aspectos éticos y las implicaciones sociales de esta tecnología. ¡Gracias!